Es un evento en el cual estamos desde el lunes en las actividades, son competencias de la prueba de alarma de infantería, en donde vienen integrantes efectivos de todo el país, de infantería, de los batallones de infantería. Arrancamos el lunes con la orientación nocturna, después tuvimos martes y miércoles marcha cross y tiro, que consiste en marchar, correr y después hacer tiro, que fue acá dentro de las inmediaciones del batallón. Y bueno, hoy estamos con la pista de obstáculos de PENTRATOMILITAR, que es en este momento lo que están mirando. Y bueno, efectivos en total tenemos 250 integrantes que son los que compiten. Y después, invitados de todas las armas y entre oficiales, oficiales superiores, aproximadamente 500, 550 personas tenemos en este momento acá. Usted había dicho que era una forma de medirse también, a ver cómo está el batallón, rincón. Bueno, sí, sí, es una forma de ver la instrucción de cómo estamos en este momento. Y el batallón está bien, viene participando bien, como en otras oportunidades. Pero lo principal, como ya hemos dicho, es la confraternidad y la camaradería entre todas las personas que muchas veces no tenemos la oportunidad de vernos durante el año. Entonces nos juntamos, los jefes, los oficiales y el personal en estos cuatro días. Y bueno, ya estamos en este momento, estamos finalizando y por suerte, sin problema ninguno, no hemos tenido ningún inconveniente de ningún tipo. Realmente es un placer estar aquí, en este batallón, que tiene su historia y realmente está cumpliendo con uno de los planes anuales de instrucción y entrenamiento del ejército, que es la prueba del arma. Acá confraternizan todas las unidades de infantería y hay una delegación por cada unidad que el equipo compite y demuestra entrenamiento, esfuerzo, compromiso y espíritu militar. ¿Qué es lo que ha podido ver? ¿Lo has visto a buen nivel en cuanto a esta, por lo menos, prueba de obstáculos? Bueno, acá he visto oficiales y personal subalternos compitiendo en un mismo equipo por unidad en la pista de obstáculos de pentator militar y realmente se nota que hay buen entrenamiento.